La gente me ve como alguien inofensivo Pero en realidad, no soy así Es probable que sea mejor así Quizá lo mejor es que nadie sepa que un chico está asustando a la gente con los ataques que está sufriendo Queens Así que, es mejor así, ¿verdad? Perdón, lo siento, culpa mía Paso a la araña Hasta luego ¡Qué blanquito! ¡Mola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!